una raza aquí vamos a volver a jugar otra vez y vamos jaja, no te vas a correr con este venado este cameo y ya morir vámonos jaja, es muy gracioso la forma en la que mueren ellos oh shit ahí está tengo dos con más balas muere 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 jajaja, es muy gracioso jajaja, es muy gracioso jajaja, es muy gracioso jajaja jajaja jajaja, los puedo atropear mueren, 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 oh, what the hell jajaja, ahora si jajaja, ahora si una vez estoy buzando una vez estoy buzando donde voy voy por aquí si era bueno si me llevara al cameo estas plantas hay que tener cuidado porque que si nacen esas plantas esas raíces aparecen unas plantas que que me van a comer y eso no es bueno ahí están si ven no 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 jajaja jajaja a ver si llego ok jajaja con el tenedor un pan ya esta que jajaja 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 creo que si toco eso también muero ah, esta que les dejo vamonos jajaja jajaja pensé que iba a morir con jajaja 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 cロ digo apang jajaja fire k 자� pegote i wow Uy, uuuh Estas son más grandes ¿Vamos por aquí? Si, ¿por qué no? Uy No te sabemos de qué tal Hay dos caminos, pero ya ni... Uy, ¿para qué? A ver qué onda Uy No, no, no No No, no No, no No, no Y ahí está mi Cora No hay nada 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 WTF? Me apunté para arriba Uy Ese si me iba a comer Sigamos, sigamos Dos, dos, tres No solo dos Ok Uno No todos me tiran eso Dos No solo dos Oh ¿Cuántos tengo? Ok, ya nos podemos ir Vámonos Oh, falta uno más Shit ¿Lo tengo? No Shit Ok Ahora sí, ahora sí ¡Vámonos! Man Muere No 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 ¿Cómo es que me tocan tan rápido? ¡Fuck! ¡Vamos, no me muere! ¡Ah, shit! ¡Ah, shit! Es bueno cuando me dan la arma de láser Con eso creo que se muere más rápido ¡Uh! ¡Oh! Ahora sí ¡Ja, ja, ja! ¡No, que no! ¡Oh, yeah! ¡Pep, pep! ¡Misión de B! ¡No, que no! ¡No, que no! ¡No, que no! ¡No, que no! Gracias.